Muy buenas tardes para todos. Este es el video número 2 de la actividad 1 correspondiente a la materia de historia. Vamos a ver cómo debió de haber quedado esa investigación que debieron de haber hecho. Ponemos atención. Recuerden que la información puede variar un poco. Cada uno buscó en diferentes fuentes de información. Este es un ejemplo de lo que pudieron haber encontrado durante el proceso de investigación que hicieron. Actividad número 1. Revolución industrial. Revolución industrial o primera revolución industrial se denomina el periodo histórico en el que se experimentó un conjunto de cambios radicales en los métodos de producción de bienes y que generó nuevas dinámicas económicas y sociales entre los individuos. Eso es una definición de revolución industrial. Y yo por aquí pues les pongo una nota adicional. Si ustedes desean complementar lo que ustedes ya investigaron anotando esta nota que yo les pongo, lo pueden hacer. Pueden anotar esta nota adicional que yo les estoy poniendo ahí en su cuaderno para que complementen la investigación. ¿De acuerdo? Y como nota adicional les pongo la siguiente información. Con la revolución industrial, la industria y las actividades manufactureras sustituyeron al trabajo manual. Esto supuso la mecanización de múltiples procesos productivos y la eliminación de numerosos puestos de trabajo, ya que dichas tareas pasaron a ser realizadas por máquinas. El surgimiento del ferrocarril y la creación de las máquinas de vapor fueron otros cambios decisivos, ya que facilitaron el transporte de mercancías e incrementaron la capacidad productiva. ¿Ok? Entonces esta es una nota adicional correspondiente a la información del tema de revolución industrial. Les vuelvo a repetir, si alguno de ustedes desea anotar esta información para complementar la investigación que ya realizaron, adelante, lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Entonces con esto finalizamos la actividad número uno. Nos vemos en el video uno correspondiente a la actividad número dos. Agradezco mucho el esfuerzo que cada uno de ustedes está haciendo. Los invito a que sigamos trabajando y que vayamos al corriente con cada una de sus actividades. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.